tanó en vivo, subaya suba el mic Fuera, 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 el paso de suegas, fuera, fuera, me peleó, fuera, 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 me peleé atrás mientras ha sacado. ¿Qué estás esperando? Esto es un gol y me están bailando. Las tucotecas se están reventando con este ritmo que te está gustando. Pango, mira que te va a gustar. Este play tú lo vas a bailar. Cali, por el vino no te rastastas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!